Sí, hemos recibido llamadas de personas de la ciudad de Córdoba, en las cuales a través de la plataforma Marketplace le quieren vender productos principalmente de melamina, especialmente tocadores Hollywood. No utilizan nuestro nombre, pero sí al momento de cuando la persona le pregunta en qué localidad o dónde están ubicados, utilizan nuestra dirección. Y cuando alguna de estas personas que se ha contactado con nosotros para verificar si realmente éramos o en este lugar existía la venta de esos productos, le han dicho que el posible cliente le ha dicho bueno, pero en ese lugar figura otro local comercial con otro nombre y esta gente le han dicho sí, sí, lo que pasa es que ese es el negocio del público. Entonces nosotros queremos aclarar que nosotros no vendemos por las plataformas Marketplace. Nosotros las ventas las tenemos únicamente en el local, comercial, donde tenemos todos los productos en exposición. ¿Utilizan principalmente la dirección, es decir, la ubicación geográfica del negocio? Exactamente, sí. Se nota que en las capturas que nos han mandado han entrado Google y han copiado tal cual está la dirección ahí. Te das cuenta porque utilizan el prefijo ARC, cosa que cuando uno da una dirección no se utiliza. Y Natalia, las personas que te han llamado o han llamado, ¿de dónde son principalmente? Principalmente se ha contactado gente de la ciudad de Córdoba. Sí, nosotros estuvimos un poquito a través de estas capturas que nos han mandado viendo quiénes son estos vendedores de Marketplace. Se utilizan, por lo que hemos detectado, dos nombres. Y la geolocalización es en la ciudad de Córdoba. Asimismo, hemos notado que tienen publicaciones también en la provincia de Buenos Aires. Por eso estimamos que hay gente que se dedica a hacer estafa. Sí, hay una persona que nos comentó que le decían que podía pagarlo en domicilio cuando se lo llevaban porque también era con entrega y era raro porque es difícil mover desde Belville a Córdoba y que lo de un día para el otro o en cuestión de horas. Cuando la persona se pone a pensar, yo creo que el precio también es un precio irrisorio para productos. Entonces, la verdad que cuando lo pensás dos veces creo que te das cuenta, pero creo que por una cuestión intuitiva a lo mejor hay alguien que ha sido engañado. Le exigían el pago, aunque sea, del flete, que eran 8.000 pesos, una cosa así. Precios irrisorios y en muchas cuotas, cosas que hoy no es muy común, digamos. Sí, otra persona nos dijo que dos muebles le ofrecían 10 cuotas de 5.000 pesos, precio sumamente irrisorio y es raro hoy un crédito personal que te lo entrego y te lo doy a pagar en 10 cuotas fijos. La verdad que en estas situaciones, yo creo que esta persona no se ha tomado el trabajo en la ciudad de Córdoba de ir a la mueblería cerca de su casa o de su barrio y consultar un poquito y se daría cuenta inmediatamente que no puede ser así. Decías Natalia que esto es a través de Marketplace, es una plataforma de ventas de Facebook, ¿no? Sí, es una plataforma de ventas de Facebook, sí, por lo que nos han mandado estos supuestos clientes o supuestas personas que alguna ha sido estafada y alguna, por suerte, no. Sí, es a través de esta plataforma Marketplace. Yo creo que hay que prestar atención, mirar bien. Hay muchas cosas de gente muy honesta que vende cosas usadas. Es más, nosotros muchas veces le decimos a los clientes cuando adquieren un producto nuevo y te dicen qué hago con el otro, ofrecelo a través de Marketplace porque para compra-venta de usados anda, por lo menos la gente te comenta que anda muy bien. Pero bueno, siempre hay que prestar atención, observar antes de comprar, antes de dar un dato bancario o hacer una transferencia por las dudas.